El chocolate tiene numerosas cualidades y nosotros hoy las vamos a descubrir. El chocolate es uno de los productos que más se consume y que más se relaciona con el placer. En su origen el cacao estaba vinculado a las ceremonias religiosas, siendo tratado como un producto de culto al que no todas las personas podían tener acceso. En la lengua maya su significado proviene de la palabra kak, rojo, y kau, fuerza o fuego. Este producto, que a lo largo de la historia ha ido siendo añadido en diferentes aspectos de nuestra vida, como por ejemplo en la cosmética, tiene numerosas propiedades, siendo una fuente de energía por su alto contenido en hidratos de carbono y una importante fuente de minerales, ya que el cacao es rico en hierro, fósforo y magnesio. Además, también es rico en antioxidantes que contribuyen a la oxidación del colesterol. Desde chocolates, cacaos más puros, porcentajes altos de cacao, como un 95% o 99%, o bien tendríais mezclas de elaboración, chocolates más bien para hacer a la taza, tendríais también todo lo que son derivados de chocolate, ya sean galletas, sean por ejemplo estuches de regalo y un montón de cosas para complementar. Podemos encontrar desde chocolate blanco, chocolate con leche, a grandes porcentajes de cacao, como por ejemplo sería un chocolate negro, un 99% al 95% y tal. Luego además podéis encontrar con frutas, con frutos secos, con infinidad de cosas que lo hacen así, atractivo a la hora de tomarlo. Lo que produce en parte, lo que produce, segrega una sustancia, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo que produce una sensación de placer es lo que es el cerebro. Entonces se asocia un poco al hecho afrodisiaco y tal. Pero principalmente eso, lo que tiene mucha cantidad de antioxidantes. Normalmente pensamos que el chocolate tiende a engordar y lo vemos como algo malo, entre comillas, pero al contrario, tiene mucha cantidad de fósforo, magnesio, nos puede ayudar también para deportistas, tiene hidratos de carbono, nos ayuda a reponer fuerzas. O sea, es muy buen aperitivo y luego es un buen snack para combinar a cualquier hora. Existen mitos vinculados al chocolate, como que es antidepresivo y afrodisiaco, teniendo a estas creencias parte de verdad. Al tomar chocolate, nuestro cuerpo segrega endorfina, una hormona que produce bienestar, teniendo sensación de agrado cada vez que tomamos cacao. Pero no todos son beneficios, ya que también existen mitos negativos sobre el consumo de cacao, como por ejemplo que la piel se resiente, llegando a tener las tan antiestéticas espinillas. Hay gente también que se va a lo mejor a un restaurante a comer y a lo mejor te sirven un plato con algún tipo de sal diferente o te sirven un tipo de acompañamiento diferente, entonces quizás buscas un poco más la hora de poder llevártelo a casa y prepararlo en casa. Pues mira, el gin tonic lo podríais acompañar con lo que sea vallas de enebro, que realmente es de donde se extrae lo que es el gin tonic, de aroma, recuerda muchísimo a la ginebra, lo que se utiliza para potenciar normalmente el sabor de las ginebras. Luego tendríais también lo que es el cardamomo. El cardamomo es como una especie de valla, que se utiliza también, se utiliza para mucha repostería y para infusión sobre todo, por el hecho de que le da un toque cítrico. Entonces para lo que es el gin tonic y todo esto, para diversas tónicas, lo que es combina muy bien. Esta de aquí es la flor de maciz. Esto os explico. Es el envoltorio de lo que es la nuez moscada. Entonces se utiliza para aromatizar, pero en cuanto a aroma y sabor es mucho más suave que lo que es la nuez moscada. Hay mucha gente que a la hora de utilizar la nuez moscada, con que te pases un poquito, digamos que matas el sabor al plato porque es muy aromática. Entonces esto, la forma seria de utilizarlo, se puede añadir entero a guisos, o bien se puede picar, hacer en polvo y utilizarlo como un condimento más, como si fuera una moscada molida. Y la verdad que le da, aromatiza bastante y es muy sutil lo que es el sabor. La pimienta de Jamaica funciona muy bien. Te explico. Porque le da, aparte de lo que es más gruesa que una pimienta habitual, lo que es el sabor es totalmente diferente. Tiene un puntito picante, pero lo que tiene característicos es que recuerda mucho al clavo. Entonces, para una pieza de carne roja o algo así, un plato que sea único y se quiera aromatizar, le da un toque, la verdad que muy bueno. Luego, por ejemplo, ¿qué más tendrías así que funciona? Pimentón lo que es ahumado. Este, por ejemplo, en concreto es de denominación de origen de la Vera. Y este, en cuanto a aromático, es uno de los que más. Se utiliza para guisos, como para platos de arroz, etc. Un poco más raro tendríais el pimentón de hojilla. Este es un pimentón dulce. Tiene un tipo de molido diferente. Y este queda muy bien, sobre todo, para lo que son guisos, porque no es excesivamente fuerte. Esto digamos que es una mezcla de hierbas. En concreto lleva laurel, ajedrea, tomillo y orégano. Y normalmente se añade directamente entero al guiso. Y después lo retiráis para que no te queden las hierbas. Simplemente te dé el aroma y aromatice y ya está. Esta es la mezcla auténtica, que se utiliza para lo que es el adobo de pincho por uno amarillo. Porque, como ya sabréis, está el rojo también. Esto queda muy bueno, sobre todo, tanto para adobar pincho, como, por ejemplo, normalmente se mezcla con un poquito de aceite, se deja macerar lo que es carne. O bien lo podríais utilizar para pescado. Y para gente que está a dieta, por ejemplo, y se hace una pechuga de poe de la plancha o un filete de pescado y tal, pues se hace más o menos la hora de tomarlo. Y además que está muy bueno. Hoy en día, elegir el tipo de chocolate que queremos tomar es complicado, ya que el abanico se abre extensamente ofreciendo multitud de posibilidades. Chocolate con fresas, con rosas, blanco, cacao puro, chocolate con 70% de cacao, con almendras, con champán, sin azúcar. Son innumerables los tipos de cacao con las que podemos deleitarnos. Música Música ¡Suscríbete al canal!